El IMSS es de los que empezamos algo. Y de los que quieren seguir adelante. Es de personas que cuidamos a personas. De los que trabajamos con gran tecnología. Y gran corazón. Es de los que trabajaron toda una vida. ¡Y de los que la disfrutamos! Es de los mexicanos de hoy. Y será de los de mañana. Porque hoy su futuro está seguro. Con nuevos hospitales cada día. Y con recursos para servir por muchos años más. ¡Gracias!